Te esperas un cambio Clavado a tu silla La vida no para Y crees que tienes más días Tienes el control Sin nada los bolsillos Te angustia seguir Por miedo a caer No creo que hay más Mucho más No creo que hay 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 más Sabiendo que hay más Mucho más Mucho más No creo que hay 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 más